El Mambo Rock El Mambo Rock El Mambo Rock El Mambo Rock ¿Cómo no quiere? El Mambo Rock Que fue bien para atrás Cuando se bailó Fíjeme me decía Que no bailé rock Que bailar el Mambo Y lo bailó A la mano quiere Que vuelva el Rock El Mambo El Mambo Rock El Mambo El Mambo Rock El Mambo Rock ¿Cómo no quiere? El Mambo Rock El Mambo Rock El Mambo Rock El Mambo El Mambo Rock El Mambo Rock El Mambo Rock El Mambo El Mambo Rock El Mambo El Mambo Rock ¿Cómo no quiere? El Mambo Rock ¿Cómo lo bailan? ¡Gracias!